Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer algo sorprendente y que pocas veces vas a ver. Vamos a darle a un unboxing de la leyenda de Zelda, A Link to the Past, de 1991, como si lo acabaras de comprar, con todo lo que contenía, sus anuncios, su manual, su libro de secretos, su póster, el cartucho, el cubre polvo, exactamente como si viajaras en el tiempo, hace 33 años y acabaras de comprar A Link to the Past. Seguramente habrás visto fotos, imágenes y a lo mejor en tus manos de este juego, hay gente que lo tiene maltratadísimo, sin embargo hoy lo vas a ver como si fuera completamente nuevo. Bueno, vámonos a darle a la nostalgia, de hecho este juego lo puedes jugar en emuladores, ya sea en tu celular o en una Game Stick, para que lo puedas disfrutar, de hecho en el celular lo vas a disfrutar contigo en donde estés, en el Game Stick lo vas a disfrutar en tu pantalla para sentir los mandos físicos, como en aquellos días, hace 30 años, que muchas de las personas que nos están viendo ahorita, a lo mejor ni siquiera habían nacido, pero si quieres jugarlo a la vieja escuela, tienes un Super Nintendo o quieres tener un pedazo de historia en tus manos, este juego, este tipo de juegos que huelen a nostalgia, son para ti. Vamos a darle, vamos a ver cómo era y vamos a ver la experiencia de abrir un juego de Super Nintendo de hace 35 años. Pues mira, entonces aquí tenemos el cartucho original de Zelda para Super Nintendo. El tema con estos juegos es que como evidentemente son para uso, para disfrutar, para usar, etc., muy poca gente los conservó en este estado. O sea, vamos, no es algo que haya salido como para colección, sino salió para que lo uses. Entonces ya depende de qué tan cuidadosa sea cada persona, es cómo va a conservar sus juegos. Hay algunas personas que en cuanto sacan algo de la caja, la caja la tiran y los manuales ni los leen, los ignoran, y únicamente van directo y vamos, es cuestión de estilo de cada quien, ¿no? Pero bueno, como podrás darte cuenta, una nota, el celofán o este envoltorio de esos cartuchos, cuando salían de fábrica por allá en los noventas, venían así, es decir, con esta, digamos, costura. Y así te das cuenta cuando un juego era completamente nuevo o cuando estaba resellado. Ajá. Este, bueno, se abrió por aquí para acceder al juego. Y así es como venían los juegos empacados hace 30 años. Era una magia ver esto. Mira, vamos a echar para acá un poquito la caja. Venía con este cartoncito para ajustarlo al tamaño de la caja. Y, sí, las leyendas son ciertas, traían su cubre polvo. Ajá. Y este, pues, todavía lo contiene. Ajá. Ok. Como podrás darte cuenta, este está en impecables condiciones la etiqueta. Vamos, no comprendo los que ya tienen la etiqueta toda rota y desgastada. No entiendo qué hacían con ellos si tú solamente ponías tu juego en tu consola y listo. A lo mejor es como los guardaban, pero, bueno, quién sabe, ¿no? Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y mira, de hecho, todos los folletos y manuales están guardados en esta bolsita. Y yo creo que eso fue el secreto que se haya conservado también a través de los años. 35 años. Yo creo que muchas personas que están viendo este video ni siquiera habrán, habrían nacido entonces. Ajá. Este juego es creo que del 1991. Y mira las condiciones en las cuales está el manual de usuario. Ajá. Cuando todavía traían los juegos un manual de usuario, yo creo que una de dos, ahorita vemos todo esto, una de dos. O la gente los botaba por ahí y no les prestaba atención. Entonces dijeron, ah, ¿para qué los hacemos? O, ya que estamos viviendo en la época de la información, pues todo esto de los juegos actuales lo puedes ver en línea, ¿no? Pero vamos, era maravilloso porque te mostraban la historia del juego, te daban contexto, te decían qué hacer, cómo hacer, ajá, qué hacía cada botón, etcétera. Era maravilloso estos manualitos. Ajá. Y bueno, está en impecables condiciones. Va a ser bien difícil que algún día veas uno en estas condiciones, ¿no? Es como, bueno, solamente que viajes en el tiempo hace 35 años y lo compres de otra manera, no, no lo vas a ver en estas condiciones. Bueno, es fantástico. Mira, venía con un folletito de secretos. Venía sellado con esa estampita para que solamente lo abrieras si te daba ya desespero y no podías pasar. Y aquí te daban tips para las cosas difíciles de los laberintos y los niveles, etcétera. Entonces, seguramente, a mí me dio curiosidad, por eso lo abrí, pero, bueno, está de igual manera, ¿no?, impecable. Ok. Me gusta darle así la luz para que a contraluz a veces se ven las imperfecciones de las cosas. Inclusive está conservado por acá su folleto de información y precauciones para el consumidor que si tienes epilepsia, no veas luces parpadeantes, etcétera. Y todavía está impecable. Esto, toda la gente lo tiraba, ¿no? Entonces este, pues, está guardado. Inclusive venía publicidad de la revista Nintendo Power y con cada cartucho venía una publicidad específica. Por ejemplo, aquí te están ofreciendo tu guía de Zelda Link to the Past. Ajá, con tu suscripción a Nintendo Power. Entonces, igual, esto nadie lo tiene porque o lo veían, no, publicidad lo tiraban o mandaban su folletito este para suscribirse. Entonces, esto creo que le añade mucho valor porque, lo repito, es como si lo acabaras de comprar. Y algo también muy deseado en estos juegos en este mapa gigante de Hyrule o Hyrule como le dieron por decirle a a este esta tierra mística y de fantasía Hyrule. Vamos, creo que por 30 años le dijimos Hyrule. Y trae sus mapas. Y esta cosa también es bien complicada de encontrar en estas condiciones. ¿Por qué? Porque, evidentemente, como les digo, ¿no? Está hecha para usarse. Entonces, la gente cuando jugaba su videojuego pues lo usaba y lo veía y lo traía para allá y para acá. Entonces, se maltrataba, ¿no? Entonces, este estuvo guardado por, ¿qué? Son el de 91 para el de 2024 como 33 años. Ha estado guardado. Y pues así es como se veía un juego de la leyenda de Zelda Link to the Past cuando lo acababas de comprar allá por 1991. ¿Qué te pareció entonces el unboxing de Legend of Zelda Link to the Past para Super Nintendo? Increíble, ¿no? Increíble todo lo que contenía, todos los anuncios, cómo eran los anuncios en papel, los mapas, las técnicas, los secretos que estaban sellados. ¿Qué te pareció fantástico, o no? Bueno, como te decía, es difícil ver este juego, este juego en estas condiciones, pero mucho más difícil es verlo a la venta. Ahorita tienes la oportunidad de visitar el anuncio de eBay y dale un vistazo aunque sea por curiosidad para que veas los precios exorbitantes a los que puede llegar este tipo de cartucho. si tienes uno y ya no lo quieres, ponlo a la venta. Tienes un buen dinerito por ahí guardado. Si tienes uno y no lo quieres poner a la venta, guárdalo contigo porque huele a historia, huele a nostalgia, es valioso. Aquí abajo va a estar La Liga para que visites entonces el anuncio en eBay, también en el primer comentario fijado para que le des un vistazo por curiosidad. Espero que te haya gustado este unboxing viejuno. este unboxing retro, este unboxing fuera de lo normal. Si es así, regálanos un like y nos vemos en la próxima.